Supercuties, las pequeñas héroes, con su tiperón tienen superpoderes. Supercuties, con su ayuda el mundo vamos a salvar. ¡Supercuties! Misión, rescatar al mono. ¡Quedó una flor! Sophie, no te enfades. Yo te haré una. Pero primero tienes que reciclar. No se debe desperdiciar tanto papel. Vamos, chicas, a los cubos de reciclaje. ¡Ah! Ok. Oh, oh, oh. ¡Oh! Un mono. ¡Vamos! Por el mono. Supercuties, Little Heroes. Si no nos damos prisa, perderemos la pista. ¡Vamos! ¡Tu planeta está en peligro! ¡Super Cute! ¡Cuéntalo contigo! Aquí no quedan árboles ni rastro del mono. Debemos ir a buscarlo ya. Sí, pero no podemos irnos sin Sophie. ¿Dónde se habrá metido? Seguro se está dando los últimos retoques. Hola. Lo siento, chicas. He tenido que volver a peinarme un poco con estos pelos. No podía salvar el mundo. ¡Ahí! ¡En ese camión! ¡Vamos, chicas, a volar! Me estoy agotando. Fue demasiado rápido. ¡Tienes que impulsarlos! ¡Suplido supersónico! Ven, bonito. Seguro te gusta esto. ¡No, Kala! Sé que lo haces con buena intención, pero las chocolatinas no son buenas para los monos. Hay que llevar al mono a un lugar seguro. ¡Kala, nube de vapor condensado! ¡Sí! ¡Directo al nuevo bosque! ¡Sí! Para poder respirar, los árboles debemos cuidar. Es hora de ir a clases, chicas. Espero que hayan reciclado el papel. Bueno, en clase lo explico. ¡Vamos! Recuerda, si cuidas tu planeta, él cuidará de ti. ¡Nuestro ecoconsejo del día! Hace muchos años en nuestro planeta había casi el doble de árboles. En ellos vivían muchos animales como los monos y los gorilas. Hoy en día, muchos de los árboles que faltan los han talado los seres humanos para poder hacer papel y construir casas. No malgastes el papel y reutilízalo. ¡Nunca tires una hoja en blanco! ¡Sí! Para poder respirar, los árboles debemos cuidar. Ahora tú y tu supercute están listas para salvar el planeta. Creo que hoy estamos viviendo queiormente todo. Cafe de Lunch ito climbing Mira Na